La producción de aceitunas de los olivareros de Beas superará esta campaña los 13 millones de kilos, lo que en palabras del gerente de la cooperativa del campo San Bartolomé de Beas, José Anselmo Cruz, supone una auténtica cifra récord. Actualmente ya se ha desarrollado el 90% de la recogida de la aceituna en los campos zombiasinos, por lo que se estima que podrían quedar unos 20 días de actividad aproximadamente. Mientras tanto la tranquilidad ha vuelto al sector después de la oleada de hurtos que fue denunciada semanas atrás. Y es que tanto diversas explotaciones olivareras como la cooperativa Nuestra Señora del Reposo de Candón sufrieron la presencia de delincuentes. En un caso los cacos se apoderaron de unos 12.000 kilos de aceituna y ocasionaron destrozos a unos 300 olivos. Días después la cooperativa de Candón sufrió el robo de 25.500 euros en metálico por parte de unos individuos que además agredieron al molinero.